¡Qué bestia, mijo! Y nosotros aquí, imagínense ¡Oh, hijo mío! ¡Sos pescosos! ¡Haciendo cacerías en España hace mucho tiempo, muchos días! ¡Ya! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi ñañito! ¡Cuídense! ¡Bendiciones, hermano! ¡Bendiciones, pana! ¡Besteja mierda, si hue puta! ¡Uy, qué bestia! ¿Cómo te llamas tú? ¿Vas a hablar fuerte? ¿Escucharás? ¿Vas a hablar fuerte? ¿Cómo te llamas? ¡Germi, Diego! ¿Qué más? Jesús, yo me llegué a San Juan de Jesús ¿Qué edad tienes, Dermi? ¡Veintitrés! ¡Veintitrés años! ¿De dónde eres? ¡De Dable! ¡De Dable! ¡Cuéntame, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Cómo así viniste acá a Manta? ¿Ví, a Manta? Me contrataron por un negocio ¿Quién te contrató? Una de unas personas Pero yo no tenía contacto Ya ¿Qué negocio ibas a hacer? ¿Qué negocio ibas a hacer? Este es el que... Un negocio ¿Qué negocio ibas a hacer? ¿A quién ibas a matar? ¿A quién ibas a matar? ¡Misú! Al periodista ¿Al periodista? ¿Por qué iban a matarla? Eso sí no tengo idea Eso sí yo no tengo idea Solo mi negocio fue eso Nada más ¿Cuánto te pagaron? Todavía no me he recibido El efectivo todavía ¿De dónde te contrataron? De Dable Esa empresa yo no la conozco Solo me dieron una foto y tal Nada más me sube Ya, muy bien ¿Tienes tú alguna boleta De captura pendiente? Sí ¿Por qué tienes la boleta de captura? Por Pino Por porte de armas Por porte de armas ¿En dónde? En Ambato En Ambato Ya bien ¿Tú con quién vives? Solo Solo ¿Desde cuándo estás en Manta? Desde recién ayer ¿Ayer llegaste a Manta? ¿En qué hotel te hospedaste? No me acuerdo el nombre Ahí sale el nombre ¿En qué sector? ¿En qué sector? Por atrás del terminal Por el terminal terrestre ¿El nuevo o el viejo? Ahí sí no me di cuenta Pero era un terminal nuevo Aquí nomás Y atrás del motel ¿Qué te dijeron Para matar al periodista? No, eso sí no sé nada ¿Pero qué te dijeron? ¿Cómo te dijeron A ti los que te contrataron? Solo era periodista Y nada más ¿Y nada más? En el teléfono estaba ¿En dónde estaba tu teléfono? En el teléfono no lo tengo ¿Qué hiciste con tu teléfono? Yo no tengo teléfono Yo vine aquí sin teléfono El teléfono se lo tenían Las otras personas ¿Con quién estabas? ¿Cuáles son las otras personas? Con las personas Que estaban No hay números Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir